Henry Matisse fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, es reconocido ampliamente, junto con Pablo Picasso, como uno de los grandes artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera se le identificó con el fobismo y para los años 1920 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje, expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo y que consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van Gogh o Gawin, con la de las cerámicas persas y el arte africano o de las moricas. Como todos los artistas que se identifican en este movimiento, Matisse busca librar el color de la referencia del objeto, logrando así su máxima expresividad. Su obra durante este breve periodo se caracteriza así por enfrentar tonos puros para así resaltar los planos, al igual que el resto de los miembros del fobismo. El paisaje y el retrato son los géneros más abordados, como puede constatarse en sus obras Vista de color, Mujer con sombrero o La gitana. El cuadro que tratamos, Ícaro, pertenece a la última etapa de su vida y obra, en el año 1944, 10 años antes de su muerte. Hace en esta época cuadros con figuras y objetos muy sintetizados, reducida a su mínima expresión plástica. Además, utiliza el método del collage, convirtiéndose en uno de los pioneros. La temática mitológica es muy apreciada por el artista, así como las culturas exóticas o el arte primitivo. Este cuadro pertenece a una serie de 20 obras llamadas Jazz, donde trata temáticas culturales sobre mitología y música. Vemos un Ícaro grande y esbozado, sin apenas detalle. Se trata de una forma recortada, donde el autor quiere pintar directamente con el color y así no dibujar para rellenar. Como podemos comprobar, su simpleza es lo que hace, la hace genial. La gran figura negra precipitándose entre nuestra estrella amarilla. La sensación de gravedad de caída está muy lograda, gracias a la postura y a la posición de la estrella. Es curioso el fondo azul y la carencia de alusiones que conceptualicen el personaje. Sabemos que es Ícaro, sin embargo, las alas se pueden confundir con brazos, no hay mar, no aparece dédalo. En eso consiste la grandeza del pensamiento de Matisse, la esencia, la pureza hacen la belleza a través del color.